Mira, entonces estamos como locos ya. No, ya día 41, tío, está muy largo esto. Llevo casi una hora, falta un minuto por una hora. Joder. Yo, loco, grabando esto tan largo y leyendo todo. Sharikov nos puede defender, moriéndole dos huevos o algo. ¡Buen día! Hoy estamos en 60 segundos re-atomizados. No recuerdo si este juego lo subí antes, no estoy muy seguro, pero estamos en este que es la nueva versión. Así que vamos por una nueva partida. La experiencia completa es en Apocalipsis. Anteriormente grabé como 10 minutos en estas mierdas y pensé que esto era aquí en la completa, soy un pendejo. Pero ahorita por eso reinicié el video, porque básicamente estaba mal. Y hice pura pendejada. Entonces quiero traerles lo mejor. Y aquí está toda la experiencia completa. Así que vamos allá. Bueno, 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 bueno. Vamos al fondo, vamos al fondo, rápido, vamos al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo. Venga, 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 venga. Venga, vamos, vamos, vamos. Ok, ok, vamos. Vamos, vamos. Corre, 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 corre. Corre, 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 joder. Hay mucha cosa. Ojo, el radio. No será útil. Coge agua. ¡No, demonios! ¡Era el agua! Ya la cagué. Ya la cagué. ¡Corre! ¡Demons! ¡Ya, ya, ya, ya! Tocó así, tocó así, tocó así, tocó así. Creo que dejé a alguien, pero creo que a mi hija, pero ya. Ya, rip. ¡Vamos! Y se ha alcanzado, pero no quise arriesgarme. Día uno. Creo que tenemos bastantes cositas. A ver. Día uno. Casi todos llegamos al refugio. Casi. Ahora solo podemos pensar en maneras creativas de servir sopa enlatada. Al abrir la puerta del refugio, vimos que algunas estanterías estaban llenas. La verdad es que no recordamos haber puesto ahí todas esas producciones. ¡En serio! Pero lo cierto es que nos van a venir de perlas. ¿Más una carta? Ok. Los estantes están hasta arriba de latas. Comemos de latas, dormimos sobre latas y acabaremos hablando con latas. Algunos ya lo hacemos. Ok. Hora de racionar. Ok. Supongo que esto para ti. Supongo que primero sopa, ¿saben? Para todos. Día dos. La contaminación es demasiado intensa en la ciudad. Si salimos de estas condiciones, acabaremos todos enfermos. Creo que tengo botequín. Sí. Timmy puede conseguirlo. Puede sobrevivir al yermo. Ok. Pues entonces vamos a Timmy. Deberíamos preparar una expedición para mañana. Sí que sí. Habíamos previsto un viaje maravilloso a las cataratas del Niágara. Pero jamás nos hubiéramos imaginado que tendríamos nuestra propia catarata en el refugio. Es como si hubiese reventado media docena de tuberías y el agua entras en el búnker. Debemos rescatar las provisiones. La radio. Obviamente. Día tres. Es momento de prepararse para la expedición y elegir. ¿Quién tiene más posibilidad de sobrevivir al yermo? Pues Timmy es un niño, pero pues que los niños son fuertes, que se es muy listo, no sé. ¿Qué llevará al exterior? Totalmente un arma, ¿saben? Un arma. Creo que no tengo balas, pero amigo, o sea... Se puede defender con eso, ¿saben? Día cuatro. Ok, miremos qué acontece hoy. Han crecido hongos un poco raros en la pared. Pasar hambre no es tan divertido como parece. Quizá nos dé por probarlos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? No, pues nada de probar hongos. Vio, pues se alucinan o... Aquí volamos. No, mentiras. Puede enfermarse. Día cinco. Día seis. Día siete. Día ocho. Ok, volvió nuestro hijo. Estábamos muy preocupados por Timmy, pero ha vuelto y está a salvo. Sí, Timmy. Y llega el arma. Durante la expedición llegamos al hospital municipal. Parece que la expedición destruyó unas cuantas plantas del edificio. Todo estaba lleno de restos del equipo médico y de camas, algunas todavía con pacientes. Después de explorar la primera planta, comprobamos que la mayoría de la gente consiguió evacuar el edificio. En la cafetería encontramos unas reservas considerables de sopa de tomate. Parecía que era lo único que comiesen los pacientes. Ahora está claro que es saludable. Ok, más una sopita. Encontramos una más. ¡Qué sí! Perfecto. Encontramos una máscara antigas colgada de una de las camas. Había un cartel. Póntela. El paciente huele fatal. ¡Perfecto! Esto nos viene súper bien. Uno de los pacientes tenía una hacha incrustada. ¿Qué? En la espalda. Según su historia médica, estaba perfectamente antes de la explosión nuclear. Supimos que ya no necesitaba... Ok, más una hacha. Usted ya ha bebido. Dolores ya no tiene sed. Timmy debe comer algo. Ok, Timmy está muy cansado. Ok, Timmy queda enfermo. Mira, botequín para Timmy que lo agarramos. Timmy doble porque pues es un crack. Para esto sopita. Día nueve. Es un buen día para salir y estirar las piernas. Respirar un poco de aire tóxico. Hasta podríamos encontrar algo útil. No nos vendría mal más provisiones. Si queremos revivir, vaya. Claro que sí. Día diez. Día once. Timmy no dijo ni pío. Pero la última vez que salió, se arañó la mano con el hambre o con una especie de metal oxidado. La herida tiene muy mala pinta, así que habrá que hacer algo. ¿Qué? ¿Demonios? O sea que... ¿Cortarle la mano? ¿Demonios? O se lo dejamos ahí. Tiene muy mala pinta. Ok, vamos a lo de Walking Dead, primera temporada. ¿A quién me entienda esa? Ok, día doce. Timmy fue muy valiente y nos dejó limpiarle la herida. ¡Oh! Me engañaron. Timmy fue muy valiente y nos dejó limpiarle la herida con el filo del hacha caliente. ¡Oh! Le dolió bastante, pero fue muy rápido. El hacha ya está para el arrastre. Es un hacha, tío. Por eso no se va a dañar. Pero Timmy se encuentra mucho mejor. Perfecto. Uy, estamos un poquito ya sufriendo de las con las prohibiciones. Día trece. Día catorce. ¡Ah! Volvió Dolores. Y volvió el combate. ¿Quién creó? Abrir el nombre de la libertad. Oímos al otro lado de la trampilla. Dudábamos de quién podría estar representando la libertad. Pero sin duda se trataba de un grupo de personas seguramente armadas. Cualquiera con una carta de presentación seguramente tenga pensado matar a alguien. ¿En nombre de la libertad? ¿Deberíamos abrir? ¡Ay, demonios! Decisiones difíciles. Abrir en nombre de la libertad. ¡Ay, no sé! No quiero abrir. No sé, no sé. No me da confianza. No abrí. No, pero que no me ha cagado. Por favor. Decidí no abrir. Día quince. Permanecimos callados hasta que el grupo desconocido se fue y no ha vuelto a venir. Así que hicimos bien en ignorarlos. Eso sí, ojalá no regresen con refuerzos. No, por favor. Creo que hice bien. Día dieciséis. Día diecisiete. Ya, joder. Día dieciocho. No, no me he dicho ya. Día diecinueve. Joder, ya. Día veinte. Día veintiuno. Día veintidós. Me creció el cabello. A Timmy. Día veintitrés. Día veinticuatro. Día veinticinco. Esto ya pinta mal. ¿Qué es eso? Día veintiséis. Sonó algo. Día veintisiete. Demonio. No me rescata, joder. ¿Cuánto tiempo va? ¿Qué demonio es un oso? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Está viendo loco? Sí, Timmy está raro. Totalmente. Tiene una lata de sopa en la cabeza y le quitó la cabecita a un oso y un ojo. Día veintiocho, no. Día veintisiete. ¿Por qué? Día treinta. ¿Qué pedo con Timmy, ya? Se ve muy mal, joder. Alguien llegó, gracias. Día treinta y uno. ¿Qué está pasando? Joder, ya. La chara son un tema serio, pero nunca escuchamos que pueden ser tan violentas. ¿Qué? Ustedes no podían adivinar ninguno de los nombres de los personajes de cómic de Timmy, lo que provocó que Timmy esticulara cada vez más. Sacudía tanto de los brazos que tiró algunas cosas tanterías hasta que se dio... No, perdimos la radio. Nos alegramos de ver a Dolores de vuelta y a salvo... No, dañó la radio, Timmy. Estás pendejo. O sea, era nuestra mayor fuente de comunicación. Ay, día treinta y dos. Mira, está tan largo este video. Día treinta y tres. No, más días no. Día treinta y cuatro. Otro día no. Día treinta y cinco, joder. Ay, ya hasta yo me estresé ya, joder. Demonios, demonios. Día treinta y seis. Es una locura ya. ¿Qué pasó? Estamos poniendo la cordura. De Ted, por lo menos. Ted está agotado. Ted se ha vuelto loco, demonios. Día treinta y siete. Creo que Timmy no volvió. A Timmy le pasó algo. A pesar del enco... Ay, quieren irle a ir viejo. Van cincuenta minutos en esto. Así que rechazamos su oferta. Y se... Nos hicieron un buen día y se fueron. Esto pinta muy mal ya. Así está ahora mismo la cosa. Nos pasamos el día sentados en el refugio. Cae sin provisiones esperando el inminente final. Si tan solo pudiéramos hacer algo. Algo como asaltar el refugio de la vecina. Sabemos que el candado está roto y poco antes de caer la bomba la vimos reponiéndolo todo. ¿Deberíamos ir a echar un vistazo? Seguro que ni ella ni sus hijos llegaron a esconderse allí, ¿verdad? Mira, debemos ir o nos morimos. Debemos ir sí o sí o morimos. Día treinta y ocho. O sea... Bien. Volvió. Volviste, por favor. Volviste. Gracias. Dime, ¿Trajiste algo? ¡Ve! ¡Sí! Sí, sí, sí. Ya tenemos balas. Tenemos muchas cosas. Sí, perfecto. Gracias. Puede que tengamos más provisiones, pero por alguna razón nos sentimos fatal. Intentaremos no volver a sacar el tema jamás. Estábamos muy preocupados por Timmy, pero ha vuelto y está salvo y trajo el rifle. Tío, eres un genio. Cuatro de agua y cinco de comida. ¿Qué? Que es que nos salvó todo. Había un contenedor en el fondo del almacén con un cartel. Nada importante. Estaba lleno de munición. ¡Perfecto! ¡Y ajedro! ¡Sí! Había un tablero de damas flotando en el agua. Tardamos dos veces en encontrar todas las piezas para poder jugar perfectísimo e invertir el tiempo. Dolores se ha vuelto loca. ¡No! Nos preocupa el estado mental de Timmy. Parece estar empeorando. Timmy tiene mucha hambre. Timmy está muy cansado. Mira, todos los tres están como locos ya. Día 39. Día 40. Y volvió Timmy, sí. Gracias por volver, viejo. Que está loquísimo como la mierda. Mira, entonces estamos como locos ya. No, ya es día 41, tío. Está muy largo esto. Llevo casi una hora. Falta un minuto por una hora. Joder. Yo volví loco grabando esto tan largo y leyendo todo. Hay un tipo en la puerta que quiere hacerse amigo nuestro. O al menos se lo dice. Parece inofensivo a pesar del par de brazos extra producto de una extraña mutación. Nos ha asegurado que no es contagioso en nada y nos ha pedido ayuda. Si compartimos esas provisiones con su gente, nos ayudarán a enfrentarnos a los próximos atacantes que nos visiten. Deberíamos aceptar la oferta totalmente. O sea, protección es buena. Le damos lata de sopa. Día 43. Día 44, joder. ¿Cómo puede ser posible esto? Día 45. Día 46. Día 47. Día 48. Ustedes llevan mucho tiempo fuera. Pensábamos que no volverán. ¡Ah, té, tío! Nos visitó un comerciante de aspecto sordio que llevaba en su hombro una bolsa igual saliñada. Nos ha ofrecido un único trato muy sencillo. Nos dará la bolsa y todo su contenido a cambio de una lata de sopa. No podemos ver aquí adentro y el comerciante nos mira con mala cara cada vez que nos acercábamos a la bolsa. Misterioso. ¿Aceptó el trato? Mira, una sopa por información. Ahora que no tenemos nada de información, nada, la necesitamos sí o sí. Esa información se necesita. ¿Qué? ¿Fue un gato? Día 49. ¡Un gatito! Sharikov se llama Sharikov. ¡Eh, amiguito! ¡Amiguito! En cuanto salió el comerciante y la puerta se cerró, la bolsa empezó a agitarse violentamente. Y ahí metieron unos chillos infernales. Nos pegamos a la pared aterrizadas cuando la bestia consiguió salir de la bolsa. Resultó ser que se veía un gato doméstico enfadado. El feliz nos lanzó una mirada amenazante y se sentó en una esquina para lavarse. En el collar ponía Sharikov. ¿Se llamará así? ¡Sí, gatito! Pues compañía, por lo menos aunque sea, tiene una mirada muy extraña. Una mirada muy rara. Día 50. ¡Ay, gatito! Se ve feliz. Día 51. Jamás hubiéramos imaginado que veríamos a una cuadracha bailar. ¿Qué? Aún no la hemos visto, pero nos topamos con una del tamaño de un gato, ¿vale? Lo bueno es que habrán ahuyentado a todas las ratas de la zona. Lo malo es que son enormes y probablemente nos ataquen en cuanto tengan la oportunidad. Día 52. Y el gatito, ¿por qué sería? ¿Qué pasa, Sharikov? Subestimamos el valor de un gato en un ambiente como este. Creíamos que teníamos una infección de cucarachas, pero Sharikov se encargó de ella mientras dormíamos. ¡Sí, Sharikov eres el putísimo amo! Día 53. Aunque parezca mentira, hoy nos hemos dado cuenta de que lleva algo más en su collar. Una placa con una dirección. Y no está muy lejos. Deberíamos hacer un viaje rápido hasta allí. ¿Verdad que hay? ¡Claro que sí, por favor! ¡Que logremos escapar! ¡Por favor! Día 54. Ya está desesperada hasta yo. ¿Y el gatito? Antes de llegar al final de nuestra calle, nos detuvieron un par de hombres que llevaban abrigos oscuros y sombreros elegantes. Se abalanzaron sobre el gato para recogerlo diciendo que llevaba tiempo buscándolo. Supuestamente Sharikov pertenece a una anciana que lo quiere mucho y lo echa mucho de menos. Nos encogimos de hombros y volvimos al refugio. ¡Ah, qué triste! Al gato no pareció importarle. Así que, ¿para qué preocuparnos? Menos mal que no nos encariñamos con él estos días. Pues sí. No, yo un poquito. Yo me encariñé para qué. Día 55. Dime, está solito. ¡Escuché al gatito! Volvió el gatito así. ¡Gatito, Sharikov! No estamos seguros exactamente de por qué o cómo ha vuelto. ¿Será porque lo tratamos bien? ¿Le gustará nuestra bondad? ¿Nuestro optimismo? ¿O solo nuestra colección de latas de sopa? Sele el tiempo dirá. Día 58. ¿Quién Sharikov está ahí? La curiosidad casi mató al gato. Sharikov encontró un pequeño cable que sobresalía del techo y lo arrancó. Cayó algo de yeso y escombros en la mesa, seguidos de una gran bola de pelo que maullaba. Se cayó. ¿Qué será ese chisme? Nadie recuerda que estuviera ahí antes. Puede que el gato se enfade si le quitamos el cable. Así que quizá sea mejor dejarlo en paz. O sea, era mejor que echemos un ojo al cable de marras. Sí, mira. Debemos echarle sí o sí. El 59 volvió así. ¿Qué demonios? Nadie volvió. Agarramos el cable y seguimos hasta un viejo camión oxidado aparcado en el acceso para vehículos de nuestro vecino. Antes de abrir la puerta nos encontramos con dos hombres que llevaban unos auriculares enormes. Se quedábamos sorprendidos de vernos. Habían puesto micrófonos en nuestro refugio y estaban escuchando todo lo que decíamos. ¿Qué? Les cantamos las 40 y volvimos a nuestro refugio. ¿Qué demonios? ¿Estaban espiando? Manos a la obra. Hay gente al otro lado de la puerta y no parece venir el salón de paz. ¡No! De hecho, nos han prometido una muerte lente y la brasa como 17 veces. Y solo hace 5 minutos que llegaron. Tenemos que estar preparados. Es que es un tiempo que intenten forzar la puerta. ¡No! No tenemos nada. No, podemos morir, por favor. No tantos días que he pasado. Día 60. Va, seguimos vivos. Gracias. Sharikov nos puede defender moriendo de los huevos o algo. En cuanto abrimos la puerta y vimos a un grupo de desaltantes armados hasta los dientes, supimos que nos había llegado la hora. Pero nuestros amigos mutantes cumplieron la palabra. ¡Sí! Sabía quién iba a ayudarnos. Sus brazos extras sirvieron para ahuyentar a los bandidos. Les agradecimos la ayuda al despedirnos. Nosotros con la mano y ellos con su colección de extremidades. Esperemos que todo les vaya muy bien. Esta vez logramos repelar a los bandidos. Pero no sabemos cuándo volverán. Los agentes que nos estaban espiando están en la puerta y quieren explicarse. Deben escucharles. Sí, mira. Todos necesitamos todo lo que sea. Además, no podemos evitarlos. ¿Por qué no tenemos nada? Día 61. Joder. Esto está bien exceso, demonios, viejo. Nos mostraron un segundo. Una especie de tarjeta de identificación. Y dijeron que estaban realizando una misión super secreta para el gobierno. Los micrófonos no eran para espiarnos a nosotros, sino al gato. Por el nombre, Sharikov. Me parecía raro y se iba a decir eso. Parecía como ruso. Sospechan que es un... Sospechan que es un agente soviético. ¿Qué demonios? Sharikov. Están dispuestos a dejarnos entrar en su refugio gubernamental super secreto. Si les ayudamos a entregar unos documentos en una dirección cercana. Nos aseguraron que contactarían de nuevo con nosotros en cuanto acabáramos el trabajo. Verga, ¿cómo se transformó esto? Todo es bueno ahora. No, 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 no. ¿Qué pasó? No, por favor, dime que no he muerto. ¿Qué pasó? A ver. Un par de extraís probablemente bandidos rebuscaban entre los restos de la casa. Los hemos oído decir que habían capturado a una mujer. Pues que ustedes encajan con dolores. Creemos que este es su final. No. Vivimos 62 días. No, no me digas que perdí. No me digas que perdí. No me digas que perdí. Joder. Ah, aquí acabó todo. No, viejo. No sobrevivimos tantos días para nada. Habéis muerto. ¿Qué sería del gato Sharikov? Esa es la pregunta. ¿Qué sería del gato Sharikov? Demonios, acabó la aventura. Casi una puta hora y media. Y perdimos. ¿Saben? Más no voy a grabar esto. O sea, no por hoy. Porque mira, o sea, grabar una hora y media de esto. Editarlo más que hable en todo momento. Va a ser una completísima locura. Espero que les haya gustado mucho el video. Y si les gustó, compartan esta mierda y denle like a esa mierda. En serio. O si no, no subo ni mierda. De nuevo esto. Me gustó, pero ya si les gusta mucho, lo volverá a subir. O si no, no. Espero que les haya gustado. Y hasta la próxima. Joder, qué cansancio. Chao.